10 estudiantes de la Universidad Latina participarán hoy en la categoría de natación en diferentes disciplinas como lo son mariposa, dorso, nado libre y relevos. Se enfrentaron contra universidades como la UCR, el TEC, ERC y UCA, donde se obtuvo un resultado de 8 medallas en 7 diferentes eventos, 5 de bronce, 2 de plata y 1 de oro. María Ángel Hidalgo, estudiante de publicidad, quien ganó una medalla de oro y otra de plata en las categorías de 400 metros libres y 200 mixtos, respectivamente, nos cuenta de su experiencia. Bueno, esta prueba la verdad es que me gusta mucho porque siempre la he nadado, el 200 combinado y la verdad también la medalla de oro por dicha también salió bien y muy contenta, fue una competencia muy bonita. Por dicha se le puede dar medallas a la U y pues vamos bien. Bueno, Junkos es un evento competitivo de 9 días, ahorita estamos en el cuarto día y estamos muy contentos con acerca del desempeño que han tenido los chicos. Han demostrado el coraje, la valentía y sobre todo que estamos formando líderes de manera integral. Hemos sumado gran cantidad de medallas de bronce, plata, incluso tenemos un oro en taekwondo y los chicos en los deportes competitivos pues han logrado grandes empates contra las universidades que tienen una gran trayectoria a nivel competitivo. Estamos muy contentos porque sobre todo ellos están disfrutando y se nota que están dando el alma, la vida y el corazón y lo están complementando con esta que es su primera semana de clases, ¿verdad? Estamos muy satisfechos con su desempeño. Para los próximos días espera seguir obteniendo las mejores posiciones en las competencias.